Hola amigo viajero, esto es Viajan Go. Estamos sobre la ruta 8 y vamos camino a San Antonio de Areco. Pero no pensamos hacer un video institucional, digamos, como sería un Wikipedia. Vamos a buscar cosas diferentes hoy, inclusive vamos a hacer imágenes cuando cae la tarde, cuando se encienden las luces. De todas maneras, encontramos algo que la verdad que nos decepcionó. Al final del video lo van a ver. No te lo pierdas. San Antonio de Areco es hermoso, pero esto tenés que verlo. Para aquellos que han venido alguna vez a San Antonio de Areco y hace rato que no lo hacen, les digo que es totalmente distinta la entrada desde que se hizo la autopista de la ruta 8. Es totalmente diferente, tanto para entrar como para salir. Así que fíjense bien, presten atención porque te perdés. Antes desembocabas exactamente. Bueno, acá tenemos el primer boulevard. Y van a ver unos edificios espectaculares. Tenemos también una perlita. Fíjate, ¿ves? Lo que te decía. Hay una perlita, un lugar que visitamos que es espectacular. Eso que ven a la izquierda es un museo de arte. También lo vamos a visitar. Vamos a hablar con el dueño. Es del pintor Gasparini. Vemos acá un busto sensacional, obreado, de Don Segundo Sombra. Ahí tenés el cartel de museo y vas a ver todo lo que tiene adentro. Hermoso como está decorado, ¿no? Acá lo tenés a Don Segundo. Ahí te dejo con el dueño del museo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Usted es el encargado del museo. Yo soy Gasparini. Ah, ¿usted es Gasparini? Sí, el que se fue es el pintor, mi hijo. Ah, no sabíamos. ¿Qué tal? Encantado, un gusto. Mucho gusto, encantado. Bueno, nos sorprendió acá esta exposición que tienen. Y no sé si nos puede contar. ¿Cómo no? Bueno, lo escuchamos. Bueno, este es el Museo Evocativo de Bellas Artes del pintor Osvaldo Gasparini. El pintor Osvaldo Gasparini nació en el año 1917, falleció en el 2001. A los 14 años vivió con Don Segundo Sombra. Fue criado por Don Segundo Sombra, que era amigo de mi abuelo. En el año 1972, Gasparini ilustró a Martín Fierro Andrade. Papá funda este museo en el año 1965. Ah, bien. Fíjese acá, hay un artículo del diario, de la revista Así. Ajá. Ese artículo es del año 1967. Ahí estaba papá sentado en la puerta del rancho. En aquella época mandaron dos periodistas para hacerle un reportaje al pintor Gasparini que había creado el Museo Escuela del pintor Gasparini en un rancho. Que está, claro, intacto. Entonces, ahí lo comienzan a visitar gente de todo el mundo. Largas, hileras, colectivos, por ejemplo. Y nace el turismo también, de esa manera. Y en el año 1982, la Comisión Nacional Museológica de la Secretaría de Cultura de la Nación, nosotros vivíamos acá, acá, en el principio de los tres hermanos, declaró un museo toda la casa, incluyendo el rancho. ¿Es patrimonio municipal? ¿Cómo depende de la municipalidad? No, no, es nuestro. Ah. Sí, sí, es museo privado. Toda aquella persona que lo quiera venir a visitar el museo, ¿en qué horario puede venir y qué días? De lunes a lunes, de las 10 de la mañana, en invierno, en verano, pero a las 9 de la mañana, de las 9 a las 6 y media de la tarde. Porque ahora ya que comienzan las vacaciones de invierno, Ah, claro. porque va a haber todo un movimiento de pueblos turísticos, y seguramente va a haber más gente recorriéndolos, ¿no? Y el que continúa es José, el pintor, el nieto mayor, el chico que se puede hacer. Porque la gente viene acá y dice que queremos un dibujo de Gasparini. Bueno, estos son los dibujos que se pueden comprar acá. Ah, están a la venta. Están a la venta. Sí, van a venir mil pesos cada uno. O sea, el que quiera venir, conocer, y si se quiere llevar un testimonio. Un testimonio. Sí, lo puede ser. Bueno, fue muy amable y vamos a continuar recorriendo el museo, ¿eh? Bueno, la entrada acá es voluntaria. Perfecto. Es bueno decirlo. Porque la gente pregunta, ¿cómo es la entrada? Acá la entrada es voluntaria. Nada más. Bueno. A la derecha suya tiene la escultura de Ricardo Guiraldes, que es del año 1929. ¿Y quién la hizo? ¿Y quién la hizo? Ernesto Durigón. Ajá. Un escritor santafesino. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, acá tenemos un cuadro de Quinquela Martín, que aparentemente eran amigos con el señor Gasparini. Una serie de cuadros. Está lindo el museo, está para venir a recorrerlo. Pero lo otro que te voy a mostrar, eso sí que está, 10 puntos, está garantizado que te va a gustar. Me encanta esta galería, detrás de la casa, y allá en el fondo se ve el rancho del que hablaba el señor Gasparini. Mirá qué galería. Bueno, acá tenemos otras esculturas. Muy buenas, ¿eh? Un horno de barro en el fondo. Y acá hay pinturas de este chico José, que es el nieto de Gasparini. Tiene unas obras medio raras que hemos visto ahí, no tan gauchescas. Bueno, y ya vamos dejando el museo ahora, sin antes saludar a nuestra amiguita Lucy, que nos recibió y nos despide ahora. Hola, Lucy, hola, 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 hola. Hola, Lucy. Hola, qué lindo. No me digas que no se disfrutan estos frentes. Estos frentes impecables. Fijate vos lo que son. Uno está más cuidado que el otro. Hermoso, mirá qué farmacia. Buenísimo. Y esto es la Universidad Nacional de San Antonio de Areco. Fijate qué edificio impecable. Tomamos otro camino hoy, se ve, porque hemos visto cosas que antes no habíamos visto. Siempre íbamos a los mismos lugares de San Antonio de Areco, pero tiene muchísimo. Y en ese ir de acá para allá encontramos algo que la verdad no nos gustó para nada y nos decepcionó. Ya lo vas a ver. Bueno, una esquina impecable. Impecable. Y mirá esta casa. Villarola. Seguro que es de un artista porque había un caballete ahí debajo. Con todas sus lucecitas. Muy bonita. Está ahí solita. Como la dueña del lugar. Bueno, otro amiguito más. Nos hemos encontrado con varios, eh. Uno de los tantos clubes acá comimos. Ya era hora. Hacía un frío tremendo. Y mirá qué publicidad. Qué cartel de la Casa Maggio. Las cosas que tienen. Interesantísimas. Me encantó. Lo que vi. Desde la vidrera porque estaba cerrado, ¿no? Pero. Fantásticas. Mirá este otro amiguito lo que es. Nos quiere. Nos llama con la manito ahora. Vos fíjate. Ahí está. Nos llama. Bueno, y por fin. Llegamos al Museo de las Lilas. Este sí te lo recomiendo si venís. No te lo pierdas. Es espectacular. Ya vas a ver ahora la prolijidad y lo bonito que es. Pero cada una hora te hacen una función de una especie de puesta en escena en 3D. Que es increíble. Es increíble. Con la voz de la Andresina relatando. Es buenísimo. Muy, muy bueno. Mirá lo que es el museo. Acá tenés uno de los amigos que hay en 3D adentro. Pero es genial. Acá, enamorado de las Galerías York. Me encantan. Hermosa Galería. El verde que tiene ese césped. Van un aljibe. Una es una carreta. La otra no sé si es una Galera. No sé cómo es. Qué se llaman. Allá ves otro patio sobre el final. Que vamos a ir para allá. Tienes varios sectores. Varias salas. Mirá la prolijidad. Está todo inmaculado acá. Quisiera que vieran los baños. Increíble. Mirá este cuadro. A mí me gusta esto. Ese chamullo de los cuadros de dos líneas. Y tenés que imaginarte qué es. No. Eso es. Me parece fantástico. Mirá lo que es. Me parece que hubiera iluminación ahí. Bueno, los cuchillos clásicos. Con funda de plata. Y mirá qué lugar. Sensacional. El piso es de adoquines de madera. De quebracho. Ya lo vas a ver en detalles. Ahí lees lo que es la colección esta. Y estos otros. Son de Molina Campos. Pero son tan descriptivos. Todos los detalles tienen. Y después la función que hay sobre el final. Tiene que ver con estos cuadros. Son réplicas de estos cuadros. Pero en 3D. Increíble. El título te lo describe todo. En tres palabras te describe todo. Es muy, muy bueno. Yo no soy del museo. Pero este, te digo, es fantástico. Tiene la fuente. Tiene la fuente. Tiene la fuente. acá empiezan esto es un almacén de ramos generales no es un cuadro esto ya te vas a dar cuenta cuando se abre el plano a los perritos todo tipo de detalles en la pulseada esa está el paquete de cigarrillos un vaso en el bolsillo unos papelitos con la cara de enamorado del paisano acá chamullando a la china muy lindo muy bien y va relatando acá es una mudanza cara enojada de la señora el paisano contento y van con un bebé en brazos que después lo vas a ver cuando tomemos desde otro ángulo el perrito debajo de la carreta para tener sombra un patito fíjate ves te das cuenta que ahí tiene fondo esto es muy bueno muy bueno ahí están de nuevo y a medida que va contando se van iluminando determinadas cosas la verdad es fantástico ahí está con el bebé bueno salimos mirá que frente es frente increíble y acá en el río areco una garcita y esto para levantar vuelo ya y bueno también droni levantó vuelo no pudo ir mucho más allá porque estaban las condiciones no muy buenas pero ya ya empieza el tiempo para que pueda recorrer los cielos nos encantó eh yo ya fui muchas veces es al río areco pero esta vez recorrí cosas difíciles y lo último que recorrimos eso si no nos gusta fijate lo que es este frente acá ya empezaba a atardecer y las luces se encendían lo que le da un toque impresionante mirá me encanta si te gusta ya sabes te pido que te suscribas que nos des un me gusta que lo compartas y nos dejes todos los mensajes que quieras dejarnos la comisaría para vos no es demasiado trabajo a nosotros nos sirve muchísimo muchísimo creeme que es así la plaza hermosa y hay una esquina que es un bar pero adentro se ve como como si fuera un museo es increíble san antonio de areco el centro es increíble el centro de la plaza mirá lo que es el centro de la plaza muy muy estético y ahí la parroquia san antonio de padua que por dentro ya la vas a ver está en reparación en sus dos laterales por lo que vi son los cielos rasos que están haciendo la primera fue fundada el 23 de octubre de 1730 no creo que sea este el edificio ahí entramos ya te los vitro mucho no se podía ver porque está tapeado si lo llegas a notar arriba el coro que también está muy oscuro bueno la muni pegadita la municipalidad ahí lo tenés pegadita a la iglesia esta es una hora que queríamos filmar acá tenés la esquina que yo te decía es preciosa y hay otro otra esquina que es te lo adelanto ya el banco provincia nunca vi un banco provincia un edificio tan espectacular como este ahí lo tenés una joya una joya el banco provincia de san antonio de rico no tiene contra buenísimo bueno fijate los empedrados están también super lisos mucho mejor que el pavimento bueno una esquina más y ya vamos a lo que yo te decía que quedé decepcionado quedamos fijate el predio de la estación tenemos una locomotora a vapor que está totalmente vandalizada totalmente vandalizada una pena porque esto tiene historia y mirá lo que es el edificio una preciosura fue está destruido no sé cuánta gente vive acá adentro da miedo acercarse un nomenclador no sé cómo quedó en pie el galpón aquí el galpón está totalmente detonado me extraña porque tenía entendido que el tren iba a llegar hasta acá las vías parece que están en buen estado pero nada más que eso ya vi que en Diego Gaynor no pasa el tren es decir que lo que está proyectado iba a venir desde Capilla aparentemente no está fijate lo que es esa galería lo ocupan y encima la destruyen realmente una vergüenza una vergüenza opaca un poco el viaje esto pero no le podemos hacer otra así que bueno hasta acá llegamos espero que te guste el video nos encantó a nosotros y nos vemos el próximo miércoles con otro video que ya te vas a enterar cuál es así que gracias por haber llegado hasta acá no sé qué opinás vos de la de la estación pero yo la verdad quedé totalmente decepcionado con él pensé que el tren ya estaba por llegar no va a ser así rápido así que muchísimas gracias y chau no sé qué opinas y no 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 no